Muy bonito es mi chacango, a nadie la puede negar Muy bonito es mi chacango, a nadie la puede negar Porque tiene sus palmeras en la orilla del mar Porque tiene sus palmeras en la orilla del mar De eso yo no me voy a ir, porque mi tierra no te nací De eso yo no me voy a ir, porque mi tierra no te nací Muy bonito es mi chacango, a nadie la puede negar Muy bonito es mi chacango, a nadie la puede negar Y también tiene sus palmeras en la orilla del mar Y también tiene sus palmeras en la orilla del mar De eso yo no me voy a ir, porque mi tierra no te nací De eso yo no me voy a ir, porque mi tierra no te nací Eso Y arriba las mujeres solteras ¡Eso! ¡A palompa y van, que quiero de audios! ¡Que chile, compañero, y van a esa guitarra! ¡E, e, 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 e! ¡Goza, goza! ¡Hola gente que está pensando por ahí, grabando por ahí Esta bonita fiesta de Boas ¡Goza, goza! ¡Síguela, síguela! ¡Eso, compañero, para que siga bailando después La torre bonita de Juan Cuyulichán Para todos los matrimonios ¡Síguela, síguela! Oye, Juanito, se llama Moriré ¡Contento! ¡Dice así! ¡Contento! ¡Ay, chilo, cuando yo muera Quiero que hagas una pieza Para que la gente baile Las muchachas se diviertan ¡Ay, chilo, cuando yo muera Quiero que hagas una pieza Para que la gente baile Las muchachas se diviertan Y cuando ella esté en la caja Que no me entierre con banda Que toquen Iván Lozano Y que bailen las muchachas Y cuando ella esté en la caja Que no me entierre con banda Que toquen Iván Lozano Y que bailen las muchachas Y cuando ella esté en el cielo Dando cuentas al creador Le diré que es un bailero Y también un parrandero Y cuando ella esté en el cielo Dando cuentas al creador Le diré que es un bailero Y también un parrandero Vamos a bailar y vamos a gozar Iván Lozano le va a tocar Vamos a bailar y vamos a gozar Iván Lozano le va a tocar Y cuando ella esté en el cielo Dando cuentas al creador Le diré que es un bailero Y también muy mujeriego Y cuando ella esté en el cielo Dando cuentas al creador Le diré que es un bailero Y también un mujeriego Vamos a bailar y vamos a gozar Iván Lozano le va a tocar Vamos a bailar y vamos a gozar Iván Lozano le va a tocar Y no hay nada Y no hay nada No hay nada Y arriba Lozano ¡Ay Marito! Va Lusano La gente de Guautepec Rosa, rosa Venga, venga Hola compañeros Que bonito baila Y que bonito es lo bonito